Mil nuevos casos de títulos de docentes falsos, ahora en Lima, ha identificado el Ministerio de Educación. Esta cifra se suma a los otros mil profesores Bamba en el Callao, reportados por el programa Punto Final, un hecho que también la Fiscalía viene investigando. Nosotros en Lima hemos detectado aproximadamente, en Dace y Sugeles, un aproximado de mil casos en que no es que estén los títulos falsos. En que tenemos indicios como para pedir una doble verificación de esos títulos. Estamos viendo firmas, sellos, cosas que nos podrían hacer dudar. Los últimos hallazgos han llevado a las autoridades a evaluar otros medios para verificar la veracidad de los documentos presentados por los docentes, sobre todo en los contratos por expediente, donde se evidenció que hay certificados de maestría falsificados. Yo también le agradezco, yo vuelvo a decir, al reportaje porque nos permite también ver dónde tenemos puntos débiles en la gestión. En los dos, tres días siguientes debemos tener certezas. Y una vez que tengamos la certeza, inmediatamente serán retirados los que no cuenten con el título y que hayan presentado un título falso, además de las acciones penales que corresponden, porque esto es un delito. Para cumplir con la corroboración documentaria, se han desplazado 107 personas a nivel nacional en las 42 UGELs que no cuentan con personal necesario para los controles posteriores. Es precisamente por no llevar este control que la información falsa de docentes, que hoy sale a la luz, nunca fue verificada. Por otro lado, lo que estamos haciendo en este momento son dos cosas. Uno, estableciendo un sistema, sistematizando toda la información de los títulos blindados por los institutos y las escuelas superiores pedagógicas, para tener esa información toda recopilada y en un solo sitio, para poder hacer las verificaciones rápido, como hacemos con SUNEDU. Y por otro lado, estamos revisando todo el proceso de contratación. La ministra de Educación, Magnet Márquez, se reunió con las autoridades regionales de educación de todo el país. Yo creo que hay que instrumentalizar de que sea la presentación original para darle la mayor confianza del caso, porque en este caso, al año 2024, estamos hablando ya de nombramiento docente. Y deben de pasar todos los filtros que correspondan. Entre el jueves y viernes de esta semana, algunas direcciones regionales de educación estarán recibiendo el reporte de posibles casos de títulos falsificados.